Hola, hola Hey Bueno, bienvenidos chicos a un nuevo vlog de Kavis Hace tiempo no subía un vlog Ya me siento raro con la cámara así No, mentira porque siempre grabo así Pero es como raro volver a grabar un vlog Pero encontré que igual iba a ser entretenido Ya que hoy día tengo que ir a grabar con unos amigos Una no sé qué Creo que es como una teleserie o Una filmación para una película, no tengo claro qué es Pero vamos a ir hoy día a grabar una escena Se supone que son de fútbol y hoy día Tengo que ir a hacer el arquero Así que creo que voy a tener que tirarme Varias veces al suelo y me va a doler Pero bueno, son cosas del oficio Ah, casi Así que nos vemos un rato más Ahora nos vamos camino para un estadio No me acuerdo a dónde es el estadio Pero nos vamos peor, así que Nos vemos allá Vinimos acá a unas canchas del Audax Italiano A practicar más o menos Y a jugar también Aprovechar estas canchas Que como pueden notar Están súper buenas Así que vamos a estar jugando acá Y divertirnos un rato Y espero que aprovechen Y vean bien este vlog Que vamos a armar hoy día Y ahí estamos en plena filmación Una serie Aquí ya estamos casi terminando el día de grabación Que no tengo ni idea todavía para aquí Pero se supone que es como para una serie Que todavía están como produciendo ración Y bueno, acá están como todas las cosas Allá atrás están toda la gente Está como todo Y nosotros somos como los que estamos actuando acá En esta escena de fútbol Estoy siendo arquero Y bla 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 Y ahí están por mientras los demás jugando la pelota Así que ahí estamos Eh, ocupando el tiempo en algo Manda un saludo Nico Un saludo a mi mamá A mi mamá que la quiero mucho ¿Que vas Adain? ¿Quieres ropa normal? No Oye, quédate con esa ¿Por qué? Porque van a usarlo de público A ti no se entran Voy a hacer público ¿Está bien? ¿Hagaste algo mi amor tú? Tienen la pura cagada loco Llevan como 4 horas ya grabando Y llevamos súper poco Es impresionante lo poco que llevamos Pero por este que ando bueno Y aparte que esa cámara Esa cámara Está ahí al fondo Es demasiado pro Es demasiado pro Acción Está al fondo A lo mejor A lo mejor A lo mejor Si Pero No C- No No Sí No 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 Cagó el ojo Silencio por favor y actitud, partido, acción No controlamos el universo, es el mundo en el que nos pone las reglas y debemos seguirlas Pero a veces podemos hacer más Casi que termino con esto, ahí están todos Estas guanas son muy buenos, no están grabando, no están grabando, están grabando los soldados Estas guanas son muy buenos Ya me gris pa la casa, pa la noche, se viene bueno Se viene bueno la noche ¿Cómo se viene la noche, Ben? Que vamos a la noche Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy También espero que acá abajo dejen sus comentarios Que opinaron del video y que otras sugerencias me darían para hacer un próximo video También compartanme sus likes para saber su gusto Si es que les gustó o no les gustó Compartan también el video con todos sus cercanos para que ya podamos ir creciendo como una comunidad Así que eso, muchas gracias por ver los videos Y nos estamos viendo en el próximo video más de... ¡Chau duro!